ElRuginegro.com Comparte tu pasión Sin olvidarlo a nadie Fundamentalmente al área de fotografía A Julián, a Ramiro, a Eric Que la muestra es simplemente un... Es mostrar lo que ellos hacen todos Cada vez que juegan a New York Y todos los días reflexionar sobre su trabajo en el club Gran parte de esto es gracias a ellos Al Departamento de Cultura por haber colaborado A Seba de Seguridad que nos dio una mano grande Durante todos los días En la realización y la realización del evento A Marce, a Marcelo Maisonave Por ayudar en el departamento día a día Para que siga mejorando A Nahuel por haber venido a dar el cierre Bueno, espero no olvidar nada Y la gente de Cope Express Simplemente a todos Desde el departamento de comunicación Queremos agradecerles por hacer posible esto Que apenas logró el campeonato Era algo que queríamos llevar adelante A la gente de Radio New Orleans También que va a ser la nota Simplemente también Lo que me llamaba la atención Era mirar estas paredes Y mirar este lugar Y tratar de darle contenido A un lugar que para... Desde el 2008 cuando se recuperó el club Los chicos que levantaron esa parcial Y que abrieron el club Y hoy darle a este espacio Donde fue uno de los primeros lugares Donde se comenzó a recuperar la democracia Y a terminar con el saquedo de la institución Darle un contenido Y encima darlo en el marco de un campeonato Me parece que nos hace reflexionar Y la alegría es el doble Por eso muchas gracias a todos Muchas gracias fundamentalmente a los fotógrafos Que hicieron posible esto Quiero solamente decirles Que cerca de 3.000 personas Pasaron por la muestra Que la muestra tiene un carácter itinerario Que va a pasar por algunas filiales Por la filial de Buenos Aires Por la filial de Casilla Por la filial de Córdoba Para que toda la gente de Google Pueda acceder a ver las fotos Y gracias a ustedes por haber venido Y a las 3.000 personas que pasaron aquí Gracias Bien, y ahora para comenzar con la entrevista Donde el patón nos va a contar un montón de cosas Primero agradecerle la presencia Nahuel Guzmán, muchas gracias por venir También agradecer la presencia De staff de Radio Nubles Que es la radio oficial del club Que sale en los clubes Radio Mitre De 20 a 22 horas A Ramiro Cortini Y a Sergio Rubini Mis compañeros Así que vamos a dar comienzo a la entrevista Bueno, gracias a todos por haber venido Nahuel, la idea Vamos a hacer Sacarte de las preguntas futbolísticas Y entender un poco la charla Y hablar sobre algunas intimidades Que el Atlante campeón en 2013 Por ejemplo ¿Sos una persona que suele contar muchos chistes? ¿Sos vos el encargado? ¿Sos vos el encargado o hay alguien que te haga sombra cuando los chistes? No, ahora Bueno, buenas noches a todos Gracias por la presencia A hacer mención a lo que dijo Gaby antes No poder dejar pasar la posibilidad o la oportunidad para solidarizarnos con los familiares Y las víctimas de Salta de Groño Y bueno, nada Abrazarlos Y estar Que sepan que estamos Estamos atentos a lo que se necesite Y bueno, tratar de también dejar un poco trabajar a la gente que lo está haciendo De la manera que lo está haciendo con tranquilidad Y bueno, esperemos que esto Que esto, bueno, lo podamos recuperar Y que todo el pueblo nos salieron más que nada rápido Así que por ese lado no lo quería dejar pasar Y a lo mejor me tendría que dejar para el final Pero bueno, también el agradecimiento a Juliá A todos los chicos de cultura por la invitación Veo que tuvo gran concurrencia Y la verdad es que está muy linda la muestra Así que ahora sí ¿Ya viste cuál es tu foto favorita? Hay alguna que estamos Que no me la mandó Juliá en el mail Me parece que estamos en el salguero Y fue la del último partido También retrata un poco La comunión entre Por lo menos los tres que compartimos El puesto Durante este siglo Y bueno, la buena onda Que siempre se puede ver Disfrutarlo en conjunto Creo que es una foto muy linda Que retrata eso Y bueno Después sí, hay un montón Sinceramente La una que hace Que hace esta gente Es único Porque nosotros vivimos Vivimos el partido dentro de la cancha Y a veces No nos damos cuenta De algunas cosas De algunos detalles El tema de encontrar Por ejemplo Esa foto Todos subidos Atravesaño Con una leve Una leve Inplicación También Atravesaño Que no se vino más Por un milagro Y bueno Que quede retratado Ese momento Ese momento Que a veces Es único Para nosotros El grito De Máximo Con unión En el primer gol En las fotos De Juli Que están por ahí Dando vueltas Creo que una está ahí Son momentos Que quedan Marcados Quedan grabados Y bueno Eso también Tienen la suerte De poder retratarlo Así que Bueno Por ese lado Si tengo que leer Una foto Ahí la de El último partido Que estamos Los tres alqueros Con respecto A los chistes Sí Uno trata De tener siempre Buena onda No sé Me educaron allí Y me crié así Y me tocó Pelearla mucho Y si Si no lo hacía Con buena onda Que era para Kion Y tenía que estar Todos los días Para atrás Entonces Me incliné Por esta manera De Qué sé yo De presentarme Frente a un grupo nuevo La verdad Que me tocó Ir a Mendoza Y bueno Uno también Me va tratando Como que hace Con el correr De dos años Hoy ya hace mucho Que estoy en el club Conozco mucho Los que es Y uno lo disfruta Yo entrando Y nos resultó Mucho Siendo hincha Y bueno Tratamos De meter La mejor onda Posible Y tratar De acercar También A cada uno De los chicos Que van llegando Al club Patón Te tocó Ingresar En un plantel Donde hay jugadores Mayores Que vos Con el sitio Jugadores Con muchísima experiencia ¿Qué significó Eso para vos? Nada Lo dijimos Creo que mucho De los chicos Que somos parte De este plantel Tener la posibilidad De estar En el momento En el momento justo En que Maxi decide Volver En que Lucas Inicia Todo este Operativo Retorno De los chicos De afuera Que estuvieron Mucho tiempo Jugando en Europa De Pomelo Que Que nada Fueron Marcando el camino Y hoy Tener la posibilidad De decir Que pueden compartir Partir con ellos Con De Vinic Con Con Nacho Que sinceramente Uno Había perdido El rastro Se fue campeón De news Le tocó Sumar experiencia En equipos Al mejor No tan reconocidos Y Uno no sabía Cómo venía No sé Si a mí solo Me habrá generado Cierta desconfianza El retorno Del año Y el primer El primer partido Que entra Con San Martín Y de San Juan La clava el ángulo Y bueno Ahí se nos fueron Se nos fueron Todas las dudas Entonces Tener la posibilidad De haber compartido Plantel Grupo Equipo Y bueno A eso sumarle Estar dentro En el campo de juego Es Es un orgullo Es una sensación Muy linda Y la verdad Que se disfruta muchísimo Perdón ¿Quién era el compañero del cuarto? Es Kichu Díaz Kichu Díaz Sí Nada que ver Los dos hacían uno Es Kichu Hasta que Hasta que Perdió el iPad En un viaje en avión Yo no me he dado Bueno En la habitación No me he dado El jueguito Están con los jueguitos El Candy Crush Ese Está como tú Sí Están todos perdidos Están No, no Muy buena onda Lo he dicho Pero así Es una relación Muy particular Porque hablábamos más Hablábamos más Fuera de la habitación Que por ahí adentro La habitación Yo mirando A lo mejor televisión O En el teléfono O tratando de leer algo Y el Kichu Con el iPad Pero por suerte Bueno, desgracia para él Por suerte para mí Que pudimos empezar a conversar Perdió el iPad Creo que en un viaje en Mendoza Si no me equivoco Pero lo dejó en el avión Y qué música sonaba Y yo me encargué No hay fotos Pero me encargué De decorar la habitación Y es una de las Venimos a decir Que es una de las más divertidas De la Ricardone A la que teníamos que meterle Un poco de onda A la habitación Y nada Poca música Mucho silencio Como te decía A veces lo usamos Para pensar Un poco de tele Y nada Está decorada ahí Con algunas banderas Algunos Los que dolen de corazón Sí, está todavía firme Perdí lo único La bandera argentina Que usé para el fontejo Del campeonato Acá en la vuelta Si alguien la encontró Por ahí Por la ciudad Me avisa Pero Si no estamos buscando Una bandera Para Para colgarle a Ricardone ¿Cómo estaba En ese momento? La dejé dentro Del campeón Dejé dentro Del campeón Y bueno Se extravió Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Ese decorado A veces Que le animé A decirle a Kichu Si no tenía problemas Y también Algunos próbates Y esas cosas Está bueno ¿Cómo son las otras piezas? Porque ahí nombrás Una pieza Bueno Especial En cuanto a La cabaña del mercado La muy grande Y una muy chiquita Por el Kichu Pero después El Kichu El Kichu duro en un zapato mío Lo gasta por el Kichu No 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 Por ahí le pegamos Un caquita Pero no Bien Todavía no se puede sacar El colorado De la cabeza Tiene una peluquera También Tiene una mano Al lado Teníamos En un momento El gordo Y el gato Nada ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A las 10 de la mañana Te metían ahí Mario Pérez ¿Qué es lo que hizo? No ¿Quién sabe? Sí, sí De temprano arrancaban Ellos los mataban Y a mí me gusta dormir Hasta el mediodía Y bueno Un grito Pegada A esa habitación El grito Pará Gordo Con poco ¿Y basabas un poco? Ah, sí Me dice 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 Yo quedaba así Como él Más o menos Creo que no me gustaba nada Y si no Bueno Tratábamos De hacer un esfuerzo Para levantarnos Compartir unos mates También ¿Cuál era la pieza Que te pediaba Todos A la ronda de mates A unos chistes A dar un moco Fuera del top Futbolismo A ver La pieza de Luca No se mete nadie Y la copa de Luca Luca está con Maxi Ahora Estuvo con el flaco En algún momento Y hoy Creo que la pieza Algún más De la vieja Que había reunión Y gremial Era En la 6 Creo que es Estaba Martín Torso Fai Muñoz Maxi Urruti Se juntaba Y se sumaban Nacho Coco Víctor Roppe Figue Ibasol Flaco No Ahí Esa es la de San Andresa Y al lado Que son las 5 y las 6 El lado Estaba Pablo Y el flaco Por Ciri Era el lugar Para la mateada Y bueno Y si no Abajo Al lado Del pool En Ricardo Hay un pool Un ping pong Donde Nos cagamos de risa Todo el día Nos pasamos Como bárbaro Jugando al pool Y al ping pong Todo el día Si alguien quiere colaborar También con un sapo Con un jugo de tejo O algo También No hay tantas plays No hay tantas plays Conocen Y Fanny Que es la otra cocinera Sé que los mimo mucho Y cocino muy bien Este semestre Que íbamos Cada 3 días Estábamos concentrados Salada Plato de entrada Plato principal Postre Una locura Una barbaridad Y bueno A la hora de la merieta La torta El pecochuelo No, no Increíble Tendría que hacer un paseo Con Ricardo También Y que compartan ahí Con la comida De las chicas Abuelo Una pregunta Había alguien Que llegaba temprano Y que tenía que hacer cargo De las multas Llegar tarde Mejor dicho Llegar tarde A la merienda A la cena A la almuerzo Con Este cuerpo Tainé Cuando lo manejaba A ese estilo Pero bueno Ahora si vino El profesor Puerta Que le gustan las multas Un minuto tarde Fue toda multa económica Aunque En el momento Que estaba Roberto Sensini También con el profesor Puerta Juntamos Para comprar Lo que hasta hoy están Son Bueno Tres computadoras Tres monitores LCD O procesador La flecha La punta Va para eso Y ahora Y ahora sí Me parece que vamos Aunque está sonando mucho El tema del investigador Ahora no sé Que hay mucha curiosidad Que se A ver Tirate Los tres primeros Que van a terminar En el break Y te las muestras No Vamos a hacer un Ya le avisamos al profe Porque Un tiempo de adaptación Porque claro Está ahí un elástico Con el tema De que Por Cinco minutos después No pasa nada Es estricto el profe Y el profe viene ya Sobre Faltando un minuto Y dice Bueno Vamos Vamos Y uno Tiene que terminar Lo de rápido Subiendo al colectivo Mientras te pones Pones el pantalón Y Pero candidato Si te tengo que decir Tres candidatos Homero Tres candidatos Yo A mí me tocó Cobrar las multas En algún momento Y Y a ver Está Víctor López Son los Todos Los dos más viejos Por ahí Que se quedan Se quedan haciendo Un poco de De contraste Se quedan Elongando Pasan por los Ginesiólogos Por los Masajistas Por Pasan por todos lados Así que son Son los candidatos ¿Tienen que más Repite ahí Ricardo ¿Pide doble de moción O no se puede No se puede No se puede No se puede En invierno Por ahí Sopa Sopa enorme Riquísima Entrada Y primero El plato O sea Te queda Un bolsito Para comer El postre El queso y dulce Para los que alguna vez Me leyeron en twitter Es antiquísimo Y Y después Se repite Las veces Que yo se iba a repetir Cuando hay Milanesa Napolita Con puré Conta mucho Y bueno En ese caso Igual Cuando se repite Medio Con carpa Por decirlo No Medio En escondidas Me imagino Me imagino Que Flaco Bercini Repetía Fomelo A veces También repite Fomelo Se hace que se cuida Pero Ahora aprovechamos Para matarlo ¿Está todo o no está? Aprovecha No Está todo Escúchame Una pregunta Si se está hablando De repetir A ver ¿Está tan repetida? No 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 Pasa que estamos Separadas De la mesa No 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 Voy a contar La La Llega Hasta allá Que no está Ninguno Comparto La Mesa Con Con Pablo Pérez Enfrente Nacho Cojo Fáil Muñoz Y bueno Por ahí El El que venga Los aportes Sientes Estamos mirando Un partido Europeo y hay dos televisores o tres televisores en el comedor y en eso viene una jugada un centro, el delantero está para definir y se escucha de la mesa del cuerpo técnico se escucha golazo y nada más que a Nacho que está de espalda a esa mesa dice ¡uy, qué bufa! y se da vuelta así uno era el tata que no había gritado en ese momento Nacho se quedó sin hambre se quería meter abajo de la mesa pero bueno, quedó ahí nos reímos mucho en el momento y la idea más cada grito, cada opinión de cada cosa que lo veíamos Nacho prefería guardárselo la huele en el último semestre han compartido mucho tiempo juntos un cooperativistador, un torneo, una partida y seguramente han festejado algunos cumpleaños en el anciano de Tantel, en algún viaje, en Picardones muchísimo, todo lo cumpleaños ¿alguno especial, algo para recordar, algún festejo, alguna celebración que haya tenido heridos? no, somos mucho de hacer lo que se dice los puentes con los túneles antes del entrenamiento son picantes, a veces, también el que pasa por debajo del túnel y me dice, hola, hola, los profes, son compañeros han originado una lección hubo una vez un sangrado hasta eso llegamos, más que eso no Y después, bueno, cuando toca estar concentrados, ya sea en Ricardone o estando en Buenos Aires, se consigue una torta y cuando se hace más simbólicamente, viste, ahí. Se sopla la velita, se cambia el feliz cumpleaños. Y eso lo tenía muy presente el profe Elvio, siempre era el que avisaba que eran los cumpleaños, porque por ahí nosotros no tenemos ni idea, así que... ¿Cómo viene el tema de los regalos ahí en plantel? No, no existe los regalos. Ya son grandes, pueden hacer regalos, o sea... No, hay regalos cuando cumplen años los hijos, que invitan a los que tienen otros hijos a la fiestita, entonces, viste, te dejan la tarjetita ahí de dónde es el cumpleaños y, viste, como que te obligan a que el otro día le traigan, si no puede ir al cumpleaños le traigan, que sean de remeritos, pero no, para con nosotros, no, nada, nada, porque aparte hay mucha gente delicada también, hay gente que muchos que son muy exquisitos cuando nos regalan. Bueno, pero la misma no se quiere, ¿verdad? No, 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 el Lucas se va a notar, se va a notar. Este, y a ver, no, 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 creo que desde que estoy en uno no recuerdo haber hecho un regalo, pero si los chicos son, somos, no, no excluyo, son muy dados con los colaboradores, con los utilelos, con los masajistas, ahí, por ahí se portan bien, viste, manguean, igual hay que manguear, porque si no, los jugadores no nos damos cuenta, y se juegan con un perfume, con algo de eso, pero si no, nada, nada, ¿qué sigue? ¿Querés? ¿O qué sigue? No, no, ya la pediste y no estamos hablando, así que... No, no, está bien, está bien. La pregunta es la siguiente, cuando hablan siempre todos los jugadores, después del telogro, hacen mucho hincapié en el tema del grupo, el grupo que se consiguió el campeonato gracias al grupo, también lo decía Lucas el otro día a nivel 10, de que hubo mucha buena onda entre las familias, muy bien, los jugadores, ustedes, ¿qué crees que se dio esa buena química? Porque se tiene que dar, me parece que es cuando se tiene que dar así, las cosas... Pero se puede decir que se tiene que dar, pero no es algo que... Y no sé, uno busca poner siempre la mejor onda, yo creo que todo seguramente, por lo menos en el ambiente del fútbol, todo va acompañado de resultados, y nosotros tuvimos resultados durante un año y medio, o sea, el logro llegó, o el objetivo cumplido llegó en el último trayecto del ciclo, a lo mejor, pero los resultados fueron marcando el camino. Y todo eso te va empujando, te va quizás dejando de lado alguna diferencia, o alguna inquietud, o hasta a veces un dolor físico, un cansancio, un problema personal. Eso, el resultado en el fútbol para mí, para el grupo, es lo que es fundamental. Obviamente, después, también hay que ver y hay que demostrar estar fuerte y estar bien, conjuntamente, en los malos momentos. Y nosotros creo que también hemos pasado malos momentos hace un par de años, y demostramos mucha comunión, demostramos mucha fortaleza grupal, mucha fortaleza de la cabeza, y bueno, ya hace un tiempo que se vienen formando buenos grupos en Yule. Me parece que es también parte de que la gente que está acá recibe con brazos abiertos y siempre con buena onda a la gente que viene afuera. Obviamente, algunos tendrán diferencias, habrá diferentes posiciones, habrá discusiones, pero siempre intentando corregir algunas cosas, siempre todo constructivo. Y bueno, la verdad que el tema del grupo, para nosotros, nos resultó fundamental. Es muy importante en cada deporte del grupo. Entonces, sí, encima de las familias le hicieron buena onda. Demasiada buena onda en algunos casos. Y bueno, como decía antes, los hijos, de invitar a los hijos de los compañeros a los cumpleaños, es importante. Y bueno, también lleva a ir construyendo un poco más todo este proceso. Pato, estabas llamando justamente esto del equipo, del grupo, y digo, en grupo, en equipo, en familia. ¿Cuándo fue que se empezaron a sentir campeones? No, a creerse, ¿cuándo fue que se empezaron a sentir campeones? Eso está mal. Y uno siente que en algún momento puede llegar a algo lindo, o en este caso, para hablar concreto, puede llegar a lograr un campeonato, cuando a lo mejor tengo que volver a lo que decía recién, cuando ve que las cosas están encaminadas, cuando hay un proceso, como el que empezó el TAC hace un año y medio, cuando ese proceso se sostiene, viene acompañado de resultados, los jugadores están convencidos, el cuerpo técnico está convencido, la gente acompaña, la gente se ilusiona, y cada nuevo campeonato se pueden generar expectativas más buenas, y como que te dan la sensación de que en algún momento tiene que llegar. Claro, nosotros desde un principio nos mentalizamos en intentar lograr el campeonato, nos quedamos muy cerquita el año anterior, estuvimos ahí, y bueno, pensamos que esta vez no se podía escapar, y bueno, se dio así, quizá... ¿El clic? ¿Cuándo fue el clic? Bueno, ¿cómo está? ¿Rafaela? Me parece que hay un partido fundamental que yo estaba viendo ahí, que es el partido con Racing. Un partido emocionante, donde nosotros propusimos el juego de siempre al minuto 47, 48, que llega el 4 a 3. Eso con un poder menos, sinceramente, sinceramente, se ve, hay una imagen de una cámara que cuando hace el gol maxi en el costado, que tiembla todo, y me parece que ese fue un partido, no sé si clave, pero sí fundamental para nosotros, porque necesitaba un triunfo local, era un partido que creo que en el término deseamos ganar, y bueno, después sí, después como dijo el grimo, el partido con Rafaela, porque por ahí uno especulaba si iba a buscar un empate, si después acá aseguraba el local, era imposible eso, pero bueno, por suerte, estábamos convencidos, estábamos convencidos de que teníamos que buscar, insistir por la misma idea en todas las canchas, y bueno, por suerte, se dio medio sufrido, porque así más nos toca volver en el micro, escuchando el partido de River y La Luz, y a los 10 minutos ya se habían hecho como 10 goles cada uno, y nada, no podíamos volver en el partido, viste también, nos hacían la cabeza de que si llegábamos a Rosario, podíamos festejar, y nada, fue todo lo contrario, nos toca festejar, el chasco, el broma del corto, y bueno, pero se disfruta de una forma de hablar, todo el ciclo, todo el proceso, y bueno, se inclinó por, a lo mejor por el estilo que tengo yo, fue una, también, está en el lugar justo, en el muestro preciso, y bueno, él convencido de lo que quería, nos metió en la cabeza que, era así, que las cosas, si se daban, tenía que ser porque, como dice la frase, porque nosotros las buscábamos, y creo que buscamos eso, no cambiar, no modificar, lo que veníamos haciendo, y bueno, sí, a veces atestando un poco, a veces sufriendo un poco, a veces buscando también, algunas cosas que venían de afuera, pero, estábamos todos convencidos, que, que, nada, que era ese el camino, así que, bueno, me imagino que ahora está, ya mantendrá el mismo estilo, y ahora, no empezaré a tener la plata para arriba. Nahuel, termina el partido con Rafaela, el triunfo, se vuelve a Rosario, y había que viajar a, chaco jugar por Cuba Argentina, y esperar el resultado, del partido de la noche estudiante, contame, esa sala, donde estaban todos ustedes, mirando el partido por televisión, yo tengo una foto, los que quisieran, ¿verdad? ¿Tenés una foto? No, ahí tengo una foto, en internet, ¿qué? ¿Cómo fue? Porque me imagino que, a lo mejor no en los primeros minutos, pero a medida que pasaban los minutos, se iba desatando, ahí una locura terrible, sí, está bueno también, con al más que pocos bien, porque eso, no dio nada y no dio nada, y también a veces, hay momentos, donde está bueno, compartir algunas cosas con la gente, que no se conocieron, y creo que el partido, era a una y media, a dos de la tarde, si no me equivoco, nosotros terminamos de reforzar, y, y el, el profe dice, que los que querían, podían bajar al salón, a ver el partido, todos juntos, el capitán dijo que, que bueno, que era, era mejor verlo, ahí todos juntos, y era un, bueno, cada uno volvió a la habitación, agarró sus cosas, y bajamos, a ver esos 45 minutos, que quedaban, de estudiantes, de la luz, sinceramente, fue un momento, de, los primeros, que nos hicieron, más divertidos, más divertidos, si, creo que encima, de los 5 minutos, la luz, tiene una clave, va pasando los minutos, también, y, como decimos, ya si no me tiran, todavía, no, pero, en principio, hasta los 10, 15 minutos, mucho sufrimiento, mirándonos entre nosotros, alguien que no pensé, que no podía sufrir tanto, Horacio, Horacio Sanz, no quería ni mirar el partido, todo respirando, una cosa del otro, y después, bueno, mucha gente, del club, que era la primera vez, cuando nos tocaba vivir, algo así, estábamos, en principio, todo, solamente jugadores, mirando el partido, aparte en un televisor, que era así, y se fueron sumando, los colaboradores, y yo, a medida que, pasando los minutos, que iba bajando el carazo, se fueron sumando, y ya, cuando termina, la especie de primer tiempo, y ya, ya uno sentía, que era difícil, era difícil, que la luz consiga, iba a hacer tres goles, hay una anécdota, un paréntesis, porque, nosotros, el día que, que se suspende el partido de la luz, con estudiantes, jugábamos después, contra, contra, ¿se acuerda? contra unión, jugábamos después, contra unión, bueno, no importa, jugábamos después, un partido, y estábamos en el vestuario, y, hace el primer gol estudiante, ahora tenemos la posibilidad, de tener un televisor, en el vestuario, y, y bueno, hace el primer gol estudiante, y bueno, bien, contra estudiantes, en ese momento, hasta todavía, peleábamos, el campeonato con River, la luz, como estaba, estaba un poco más atrás, pero bueno, y, y, y en eso, faltando un poquito, para terminar el segundo tiempo, viene el centro, cabezazo, no sé si de zapata, no sé quién hace el segundo gol, y en el medio del silencio, que estábamos ahí, en el actual, y todo cambiándonos, tranquilo, Seba Perata, lo grito, el Mr. World, lo miramos todos, qué pasa, Seba, solo estudiante, qué pasa, y, y claro, se dio cuenta, se dio cuenta, así que, nosotros estábamos, estábamos, nadie lo gritó, algo, con el correr de los días, yo lo adoro a Seba, un día, y digo, Seba, al final, todos terminamos raro, porque gritaste el segundo gol, de estudiante, fue el día, desde que nosotros, estamos mirando el partido, contra el Ángel, y luego, mirarle, determinado que había gritado, todo, el segundo gol, este, se reía, Seba, y me decía, sí, tenés razón, ¿te acordabas? Después no se acordaba, nadie, porque creo que yo lo vi, justo, o sea, emocionado, llorando, por el gol, del estudiante, casi, no, pero, pero, terminación importante, y bueno, se lo marqué, en el que normalmente, bueno, viendo, ya en el segundo tiempo, no, en el segundo tiempo, hay algunos videos, que en algún momento, me imagino, que, que van a salir a la luz, ya mucha gente emocionada, empezando a sentir que, que estaba muy cerca de eso, y empezamos a cantar, a aplaudir un poquito, creo que, que de afuera, algunos periodistas, también lo marcaban, de que estábamos, ya, en algún momento, ya agarrábamos la soya, que íbamos a hacer una especie, de, de mini merienda, y, ya, Marcos K, no, y no sé, no me acuerdo si era Marcos K, pero, que era la garganta, la boya, la, la cuchara, y pegándole, pegándole, cantando, todo saltando, y viene el, el, el mozo, ahí, el chef, y dicen, muchachos, canten, todos, me golpeen, la ropa en la cocina, y bueno, después, al final, si yo te tengo que explicar, la emoción que sentimos todos, a él no le gustó mucho, insisto, está todo bien, demasiado, está despierto, está despierto, ahora vamos a filmar, si yo tengo que inscribir ese momento, poner un adjetivo a ese momento, me parece que no encuentro, a que se ubicaron, muchísimas cosas, y nada, recuerdos, historias, muy distintas, de todos, y si, me acuerdo, tuvimos que salir a jugar, partidos de la Copa Argentina, en el, ahí, el seno ahí, porque en el medio de ese, literalmente, quilombo de festejo, creo que cada uno habrá sentido, o se le habrá cruzado algo por la cabeza, porque bueno, era campeón en el medio de todas esas situaciones, que fue lo que tu lindas a llorar, que fue lo primero, que a vos, en el medio de toda esa situación, se te vino a la cabeza, lo primero, así, flash, no, la familia, la familia, los amigos, la lucha constante, de buscar la posibilidad de eso, en algún momento escribí también, en Twitter, quizá con el tiempo vaya mencionando lo que pasó, por ahí, hasta, hasta me, me cuesta todavía comprender algunas cosas, del, del campeonato, de, de caer, en lo que fue, y, y bueno, no, acordarme de, de la gente que, que siempre estuvo, la familia, y después, un conjunto de emociones, estábamos todos llorando, se caían un poco, era un asco también un poco, pero, después, no, no se puede describir, si hubo una, si, yo también, con la camarita, y yo, no voy a filmar nada, vos sabés que, la última, y lo leo a los chicos, recién hablaste, que algunos videos van a salir al aire, todo el mundo se me pregunta, ¿dónde está todo lo que filmó Guzmán, con la camarita, de dónde se puede, de dónde se puede conseguirlo? Claro, estaba en la computadora, la tengo, creo que hace poquito, lo terminé de descargar, tenés como dos horas de video, sí, hay mucho, hay mucho, hay una, hay una parte, que colaboré, con algunos chicos, que están haciendo un video, también por ahí, no sé si están aquí lo digan, pero bueno, colaboré con algunas cosas, que se podían mostrar, otras por ahí, obviamente, que van a ser un poco más íntimas, hay que decirlo, pero, pero sí, está bueno, eso en algún momento, compartirlo, y nada, si no lo subimos antes, es porque, decisión grupada, porque, estábamos, estábamos aprovechando, después del campeonato, tuvimos que seguir, metidos en lo que era la copa, y, bueno, no podíamos tampoco, relajarnos mucho, así que, en algún momento, vamos a tener más información, en realidad, patón, ya le estás hablando de videos, ni de imágenes, queremos saber, ¿quién armó, los parecidos TBR? lo armó, lo armaron entre, Kichu Díaz, Fabi Muñoz, y Maxi Guti, ahí, en una pretemporada, Maxi Guti se mató, si, no, porque en realidad, se lo buscaron otro, al parecer, creo que se va a Perata, lo, lo, lo buscó al parecido, y algunos parecidos, que nosotros les mandamos, eh, no eran los que pusieron, pero, eh, también, agradecerles a ellos, la, la intención, también, lo pusieron dos meses después, porque se lo mandamos, o no, no es campeonato, pero, eh, lo armaron ellos, hace más o menos seis meses, estaba en las imágenes, cuantas ahí, con un programita, que se hace por teléfono, y me contacté yo, con la gente, a través de los chicos de prensa, de la vez que me ayudaron, y bueno, el productor, medio que al principio, me, me sacó caer, pero, después, bueno, aflojó, aflojó, también, repito, lo pasaron los dos meses, en otro campeonato, todo, pero, eh, bueno, tuvieron esa probabilidad, Nahuel, eh, es sabido, el culepe, por así decirlo, de Grimo Vense, a los aviones, ¿alguien se animó, a decirle algo, a dar un consejito, a decirle, dale, Grimo Vense, ¿no? ¿Cómo se animó, si no le acerca a nadie? No, yo tengo lo que hace, hay otro, hay un miedoso, que es Pancho Aquilano, que, no, se me pastilla, todo, ¿no? ¿sabes la pregunta? ¿no? 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 llega todo dormido, o sea, barbea, matamos Pancho, me imagino que nos aprovechan, ¿no? No, pero, el Grimo, sí, el Grimo, él, él lo dijo, está sumidido por él, lo sufre mucho, es algo, también, muy, muy personal, yo, yo, a veces, lo disfruto, de los negros, no, me puedo usar la red, pero, el Grimo, lo que hace siempre, se asegura, pomelo al lado, ¿por qué? ¿por qué? porque pomelo es, lo más bueno que hay, entonces, tranquilo, no se lasificó, está todo bien, está todo bien, no, ahora va a pasar, se mueve un poquito, y, y, el Grimo está así, no sabe dónde agarrar, se pone como así, el Grimo que vino un poquito nervioso, no sabe cómo, nosotros, al principio nos reían, porque pensamos que, que era medio, todo un acting, viste, pero, mejor, transpira, no, no, bravo, no traga nadie que lo diga, que lo mate así, pero, bueno, nosotros, al principio, nos divertíamos mucho, ya, una de las primeras veces, que viajamos, la zapata, lo miraba, y, ya, todo, no comprendo, porque, se tensiona mucho, y, y, esa falta de pronto, si estaba bien, que se llaman, y la saco de la gana, la zapada, y, bueno, no digo, o sea, que todo, lo puedo decir, hubo un viaje, que sufrimos muchísimo, no sé si ustedes se habrán enterado, por atrás, a la vuelta de Paraguay, después del partido con Rolín, bien allá, había, había mucha tormenta, y, se movió muchísimo, el avión, el avión, el chiquito, el de, el de 30 lugares, más allá, tiene, creo que tiene uno, y dos, era un colectivo, un colectivo con alas, en 115, el viejo, y, y, y te habló muchísimo, te habló muchísimo, la pasamos muy mal, al punto de, de gritarle, al piloto, bajalo, bajalo, porque no pasamos, el avión prendió las luces, esperate, esto, en serio, si, en serio, me van a matar, siempre los dirigentes, después me van a pagar, no, queda como una de las anécdotas, después de pasar, en ese momento hubo, un cagazo corto, no, se prendieron las luces del avión, porque afuera estaba, había una tormenta, yo, sinceramente, no es que la paso bien, pero como me genera, un busquilleo, en la panza, me río, y, nada, los peores me miraban raros, pero, si, había muchos refusinos, y eso, con las luces del avión apagadas, parecía, no había problema, no había problema el alcance, no, no, y, bueno, yo veía las zapatas, caminaba, chicos, también, y bueno, eso, dentro de todo, desde la iglesia, nos contaba que a la ida, sin pasajeros, la herramienta fue tres veces más grande, y bueno, el avión no se iba a caer, pero andaba, andaba, andaba a contarse el apagador, pero, pero bueno, no, cosas que pueden pasar, y obviamente, si, si hubo una seguridad para viajar, es porque no había mayores problemas, Nahuel, el campeonato, ya lo tenemos, ahora, cámaras, se puede cortar, se puede cortar, ya lo tenemos campeonato pasado, ya somos campeón, ¿sabes? ¿sabes que tenés unas pulseritas? ¿cabes que tenés unas pulseritas? ¿cabes que tenés unas pulseritas ahí? Sí, sí, ¿cabes que tenés? ¿cabes que tenés con Julián? ¿se ponen contenta? No se emocione, chicos, no se emocione, no llore, pero, una vez me invitó a comer a Julián, y tuve la pulserita de conocer a ellos, y luego están las pulseritas acá, que todavía están bajadas, empezaron a agarrar los locos, así que cuando quieran, podemos hacer el cambio, pero, las bajamos, porque, vinieron bien, exacto, allí también, todavía, hasta el día de hoy, tienen las pulseritas, y, con mis hermanas, no se pongan celosas, que están por ahí, y se van, las pulseritas, de poner, no, ellas me hicieron un colgante para el auto, que está, está ahí en el auto también, es una pulserita un poco más grande, así que, la colgamos en el auto, y, después otras, y hay muchos rituales, hay muchos rituales, cada uno, aparte tiene lo suyo, sé que, ¿había alguna grupal, que tenían que hacer, ya varios? Había un tema, en el vestuario, que sonaba siempre, que era un tema de Callejeros, eh, Rocaroles sin destino, que antes del partido, iba siempre, estén pasando, pum, me acuarté, todo lo que sea, iba a preparar ese destino, en algún momento, y, bueno, lo hicimos ahí, medio un ritual, después, algo muy general, y todos tratamos de cuidar las cosas que hacíamos, los lugares, los del colectivo, esas cosas, y al fútbol pasa mucho, te genera un poco de confianza, un poco más de confianza, los psicólogos dicen que, que sirven más para eso, pero, pero bueno, puede ser. ¿Qué hace? ¿Tenía cabras? ¿Como le dijo Lugas a los niños? No, no me enteré que, dijo, que dijo loca. No, no, porque, si Martín no tenía cabras, viste que, si, me imagino que si, se lo ve bastante cabulero, me parece que tenía, que tiene, que tiene, Jorge, de mí, que un pactazo, un loco, no, si, Jorge, Jorge, es peor, que, me parece que, todos los demás, Jorge, ¿Tan loco, pactazo? ¿Por cuánto lo fue, que lo pagaste? Y, por un 20%, porque, me faltó, me faltó un poquitín, pero, viste, estaba cerca, porque jugaba ahí, medio de la cueva, y, teníamos, nosotros, siempre hacíamos, ¿qué iba a decir? ¿De quién? No, 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 o me arrepentí, no sé qué, no, no, si creo que el cuerpo está ahí, que tenía lo suyo, también, pero, no le damos a responder, que le digas, algunas, me parece que, tuvieron la la vida, pero, pero, no, no, no corresponde, no, a ver si siguen allá, con la nueva, la cámara, se la bufamos, no, 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 digamos, lo que, normalmente, nosotros movemos, es lo que pasa, puertas adentro, lo que pasa en las concentraciones, en los viajes, en las pruebas, los partidos, en el vestuario, pero, lo que sí se notó en algún momento, a partir que iban pasando los partidos, sí que la, la serie se ponía cada vez más, más cerca del duro, ¿no? Tanto en el campeonato, como en la Copa Libertadores, era, esa unión que había en el grupo, pero se veía en la cancha, porque viste que uno de afuera percibe, o suele ver situaciones, cosas, gestos, y, ¿cómo vivían ustedes esta situación de, estar peleando por cosas importantes, dentro de la cancha, Copa Libertadores, torneo, y, y todo ese, ¿cómo, cómo, cómo mezclar toda esa sensación, con lo que generaba la gente desde afuera, ¿no? Porque siempre se habla de esta, de este feeling que se genera, o se produce entre Ecuador y la gente, pero eso está dado también por A, o hay cosas que van a tardar. ¿Algunos vuestros? Justamente, 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 a partir de, quizás, quizás, que haya tardado algunos casos, ha, ha, ha hecho que se ha sido más fuerte sobre el final. Sí, puede ser, eh, ya te digo, eh, a veces, lamento tener que decir que, que en el fútbol, los resultados son importantes. eh, pero, pero bueno, en algunos casos, eh, está bueno, está bueno el de los resultados, porque, te ayuda a mantener este, en nuestro caso, este proceso. Y, ¿cómo lo llevábamos? Y de la mejor manera, porque, nosotros, estamos acostumbrados, o veníamos acostumbrados, jugando a jugar 19 partidos por semestre. Y, en cinco meses, que fueron los que pasaron, jugamos cerca de 36 partidos. Y, es, es desgastante, desgastante, a nivel, físico, y a nivel, psicológico. entonces, tener, el, el apoyo, tener el, el espaldo de, de la gente, que cada partido, colaboraba un poquito, desde su lugar, colaboraba un poquito, con, con todo lo que, decir un poquito, ¿no? en el sentido, de que todos, intentan aportar, eh, colaborar con lo que nosotros, hacíamos dentro de la cancha, y, y bancarnos, en las decisiones que tomábamos dentro de la cancha, está bueno. Obviamente, eh, hay, hay casos particulares, de, qué sé yo, es personal, la cosa. Cada uno tiene su gusto, cada uno, eh, puede, puede entender o no, eh, a un jugador, pero, pero, creo que, me pareció, por lo menos, de todo esto que vivimos, siempre un, un respeto mutuo, que también, logró, logró, flutos, porque, qué sé yo, hoy, a lo mejor yo puedo estar hablando, acá, delante, de un montón de gente, y, más allá de que a alguno, le guste o no, mi estilo, eh, te respetan, te vacan, te, te saludan, y, bueno, y algunos, hasta, en mi caso particular, te dicen, nada, yo al principio te puteaba, para el señor, y, bueno, prefiero, que me digan eso, porque, ahora, yo siempre te manté, yo siempre te manté, pero, creo que ese respeto mutuo, fue muy, muy fuerte, y muy importante, para, para todo lo que se fue lograr. Nahuel, de, de todos los partidos del torneo, ¿cuál fue ese que te quedaste con? Hicieron este golpe, así, y, ¿cuál fue, la atacada, la mejor? Particularmente, soy muy, muy crítico, conmigo, entonces, a veces, siento que en todos los goles, tengo responsabilidad, yo lo vi con, con un referente mío, hasta aquí un momento, con Nacho González, que lo crucé, el último partido, que jugamos en la Charrasi, y él me comentaba también, que, que él sufrió mucho, el tema de, de, no poder controlar, la responsabilidad, en cada jugada, en cada gol, de sentir que siempre tenía culpa, me explicaba, que controlar eso, te ayuda también, a mejorar, y a crecer, y a corregir errores, entonces, al tener siempre, esa, esa crítica, constante, en cada gol, no, no te puedo decir, que, en un gol en particular, me quedé, con, con la sangre en el ojo, como se dice, creo que, en muchos goles, trato de, de ver, si hubo error, si se puede corregir, si, la culpa fue mía o no, sinceramente, no me conviene, después salir a decir, no, yo me equivoqué, tuve la culpa de este gol, pero si en casa, si, si tuve responsabilidad o no, lo, lo debato con, conmigo, y, y en cuanto a una tajada, en particular, parece que, este campeonato, no sé si tuve, alguna así, grosa, pero si, me acuerdo, me queda, si no querés decir una, me queda grabada, el último partido, el último partido, con Rafaela, ¿verdad? Ganando 1 a 0, en aquel arco, eh, una tajada, bastante difícil, que técnicamente, la resolví muy bien, y bueno, la toco, pego en el palo, y sale, y creo que en la cancha, no se lo toque, le había tocado, por eso, no dio nadie, pero, después, una repetición, ahí en la cámara, dice, ¿de acuerdo, busquen la, ya me voy a ir por este? Ya la puse en el video, todo en mi video personal, pero, nada, a veces, el ser muy autocrítico, no te deja, ni, ni disfrutar, ni terminar de, de conformar, de conformarme, a mí, por ser al menos, pero bueno, por el tiempo, lo vamos a ir, con el jefe, Agüel, ¿cuánto tiene que ver, en el logro de este campeonato, Jorge Mario, alias Jujuy? Que nos vemos acá adelante. Aplausos, 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 Acá, igual que tomaste vacaciones, lo estás logrando mal, ¿no? Ah, ¿viste? Ahora volvé, ahora volvé. Estuviste relajado, ¿no te relajé? ¿Me puede decir que en presión teníamos la semillita? Escúchame, ¿qué vas a meter? Mi semillita arriba. Es que ya no hay más. Bueno. ¿Y el Fabricio? Es el Fabricio. Tenemos que ver si ya pongo cosillas afuera. Nada, nada, nada. Bueno. Ojalá. El principio, el terminado final. Sí, sí. El Fabricio. ¡Aplausos! Ah, bueno. Todo lo bueno. Gracias. Gracias a vos. Gracias, ¿me fui? Muchas gracias. Nahuel. El legado. Lo dejo, lo dejo. Lo dejo, lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. No te grandes, ¿eh? No, no, no. Mucha suerte. Nahuel, volviendo un poquito a lo futbolístico. Es lo que hace que, desde el punto de vista técnico, futbolístico, con Asunción de Martino y casi con el mismo equipo, se saca el doble de puntos que del torneo anterior. Salvo, salvo la llegada de Víctor López y de Garantito Domínguez, se multiplica la cantidad de puntos. Hubo algo en especial, sí. No sé. Uno cuando tiene un problema con un, no sé, un carpintero, tiene un problema con un asiento, lo revisa y dice, bueno, faltó este Flavito acá, etc. Técnicamente, futbolísticamente, ¿qué fue lo que se protegió para...? Pero comparando, comparando con que... Con el torneo anterior, que casi con Diego Brantel, se sacó el doble de seis puntos y... Antes de la llegada del tanto. Claro, exacto. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Sería, también, ponerme en una situación compleja para los técnicos que tuviera yo. La verdad, no tengo ningún reproche contra el ciclo de Diego, de Diego Caña, ni contra el ciclo de Lucho Torrento. Creo que con Lucho, eh, laburamos, eh, laburamos muy bien. Me animaría a decir que hasta, eh, en algún punto logramos un juego muy similar al que pudimos lograr con Tata. Y no sé si a veces depende de que, de que la pelota pegue en el palo y entra o pegue en el palo y salga, pero... Lo que te decía antes, los resultados muchas veces te van encaminando. Y creo que en aquel momento los resultados no acompañaron. Se fue haciendo toda una bola muy, muy grande que... Que quizá a nosotros nos... Nos picoteaba la cabeza y... Y bueno, en el ciclo con Diego no pudimos obtener resultados. Nos costó mucho, a lo mejor, ganar confianza porque nos costaba generar juego. Y creo que el cambio viene un poco, me imagino, o por lo menos fue mi sensación en aquel momento. Viene... Viene la banda de... De lo que representa Tata como... Como entrenadora a nivel internacional, a nivel persona y lo que representa para el club. Eh... Cuando se nombró que era la posibilidad de que venga a dirigir News, Muchos no... No... No creyeron, no pensaban que se podía dar. Yo estaba justo, estaba a vacaciones y... Yo decía, ¿qué va a venir? Y... Bueno, se dio... Y... No sé cómo logra un técnico por ahí modificar la cabeza del jugador. Eh... Me baso en lo que vengo diciendo, que es el tema de los resultados. Eh... Arrancamos... Un partido con estudiantes, muy difícil, de visitantes y... Y bueno, las cosas se dieron. La gente acompañó muchísimo. Me partió. Me acuerdo que llevamos cerca de 10 mil personas. Y uno también... Eso... A uno le marca la pauta de... De cómo va a venir la mano. Entonces... Eh... Te focaliza y... Te va enfocando de... En ese proceso de que... También él estaba... O él está... O él... Creo que cada vez que habla... Lo... Lo marca... Las convicciones. El... El... Estar convencido de... De lo que se busca, de lo que se hace... Y... Y de dónde queremos llegar... Y del camino. Entonces... Creo que fue... Fue meter eso... En la base de cada uno. Primero... A lo mejor... Como va a salir en alguna foto... Como sale a veces en los comentarios... De agarrar de a uno a los jugadores... De hablarlos... De... Después... Hablar con uno o con otro... Como... Como del grupo... Y bueno... Se va... Se va generando... Todo ese clima de confianza... Se va... Se va dando esa... Autoconfianza también... Que el jugador necesita... Que... Que el técnico... En este caso... El Tata... La dio... Se la dio a cada jugador... Cuando a lo mejor... El Víctor Figue... Era... Era quizás... Era quizás... Un poco resistido... Él... Lo bajó... Lo puso... Cuando... Decidió... Volar a mí... Eh... Que se yo... Porque me... Me tocó vivirlo... Y... Que... Que te banque... Y te diga que... Más allá de lo que pase... Eh... Tenía el respaldo de él... Que... Que sigamos intentando... Con... Con la misma idea... Con los mismos precios... Pero... Convencido de lo que hacemos... A eso el jugador... Lo deja tranquilo... Y me parece que es lo que... Es lo que... Es lo que más sirve también... Para... Para ir y generar nuestra confianza... ¿Qué últimas dos... ¿Hacemos? Bueno... Hemos escuchado el Tata... En muchas oportunidades... Decir que... Estaba orgulloso... De... De... De haber elegido este equipo... Pero sobre todo... Por el coraje y la valentía... Que habían tenido... De jugar de la manera... En la que habían jugado... En esto que referíamos... De salir completo al pie... Desde abajo... Es tan difícil... Ustedes lo ven tan difícil... Jugar de esta manera... Eh... En el fútbol argentino... O al fútbol sudamericano... Ustedes que... Tuvieron que bancarse... Al principio de la presión... Y que después... Pudieron... Pudimos todos... Disfrutar de los logros... Pero hacerlo así... Es tan difícil... Y yo creo que... Es más difícil... Arrancar... Eh... Arrancar... Con... Con estas maneras... Cuando... Lo dije en alguna nota... También cuando... Eh... Se... Se da a conocer... Algo nuevo... Cuando surge... Algo nuevo... O no... O como quieras llamársele... Eh... Genera desconfianza... En... En... En el entorno... O en otra persona... Y jugador de fútbol... A veces... Eh... Con las presiones que hay... De resultados... De... De que uno tiene que ganar siempre... Que el jugador de fútbol... Si no ganaba... No puede salir a la calle... Eh... A veces lo siente... Eh... Siente esa presión... Eh... Que... Que... Que quiere jugar todos los partidos... Entonces... Para no cometer un error... Asegura... Y quizá... Mete un pelotazo... No... No arriesgas... Y... Nosotros... Estuvimos dispuestos... Eh... A través de... Los jugadores también... El material que había... O que hay... Eh... Eh... De... 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 De hablar... O de responder... Al... Al mensaje que... Que bajaba el técnico... Creo que para completar... Toda esa idea... Y para... Para responder a ese mensaje... Eh... Eh... La... La cosa era... Que nosotros... Adentro de la cancha... Lo podamos demostrar... Y... Y... Y lo podamos dar a conocer... Y... Y... Me parece que de a poquito... Se fue logrando... Hemos cometido errores... Y... Eh... Porque... Es difícil... Pero... Después de... A lo mejor de 10, 12 partidos... Que... Si nos costó... Agarrar a nuestra mano... Eh... De entrenarlo... Todos los días... Distintas maneras... De... De... De jugar... De intentar jugar... Los equipos te van respetando... Te van dando la salida... Porque no se arriesgan a... A apretarte... Porque... Eh... Saben que... Tenés movimientos... Donde... Donde... Si vos saltás la presión... Los... Nuestros volantes... Quedan con... 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 Con la defensa de ellos... Entonces hay un montón de cuestiones tácticas también... Eh... Que... Que nosotros aprendimos a manejar... Eh... Aprendimos a solucionar... Dentro de la cancha... Obviamente... Con... Como te decía antes... Con el material... Con los jugadores... Que... Que... Que estaban dispuestos a eso... Yo lo dije siempre... El... El... El gringo... El flaco... Si yo me quedaba en la pelota... Me poteaba... Entonces... Esa personalidad... Para... 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 No dejar de intentar... Es lo que... También te... Te va a llevar... ¿Cómo recibieron el... El tema de... Los aplausos? En un momento... Eh... Hablaste de que... Al principio... Había que acostumbrar a la gente... Y... Luego... Bueno... Con los resultados... Y... Todo lo que se vivió... Se dio algo... Que por ahí no suele darse... No sé si tendrá... Antecedente... En la historia del club argentino... Es que... Toda la cancha... Todo el estadio... Aplaudiendo... Un estilo de juego... Se disfrutó... Ese aplauso... ¿Cómo pudieron disfrutarlo? ¿Cómo lo sabieron? ¿Cómo lo sabieron? Emocionante... Eh... Me di cuenta... De lo que significaba eso... Eh... El día que... El partido con Boca... Que... Ataca Seba... Y... Y... Desde afuera... Lo pude disfrutar... Por decirlo de alguna manera... Uno dentro de la cancha... A veces... Se da cuenta... Eh... Nos pasó el partido con Unión... Que quizás... Íbamos ganando... Con una diferencia importante... Y... Y bueno... A veces se da un... Lujito... De poder mirar afuera... Y escuchar algunas cosas... Que siempre se escuchan... Pero bueno... En ese caso... Eran todas las cosas lindas... Y... Y... Y el partido con Boca... Me di cuenta... De lo que... De lo que significaban... Los aplausos... Eh... Y después... Bueno... Durante el partido... Tenerlo presente... Eh... Creo que fue una... No hay manera de premeditar eso... Porque a veces... Fue una relación... Espontánea... De la gente... Y... 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 Lo han marcado... Varios compañeros... Que lo dijeron... Hasta... Me parece que... Que... El técnico también lo dijo... De que era... Muy gratificante... Eh... Sinceramente... Eh... Era como una... Era como ir al teatro... O como... No sé... Ir a un recital... A mí me comentaba... En los recitales... Y... 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 Nada... Emocionante... Emocionante... Yo lo pude disfrutar... Esencialmente... Mucho más... El partido... Que me dejó quedar afuera... Eh... Que me tocó ir a la mano... Contra... Aquel 4-6... Cuatro... Sí... Que ganamos contra Boca... Eh... Por la duda... Eh... Y bueno... Creo que... Que fue... Que fue... Un reconocimiento muy lindo de la gente... Terminar de esa manera... Así como también... Me parece que terminar la nota de esa manera... Con... Con el tema de los aplausos... Está muy lindo... Y... Y bueno... Agradecerle su cambio... Agradecer porque... Eh... Demostró que... 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 Que las cosas... Más allá de a veces no... No logran el resultado... Las intentamos hacer bien... Con muchas ganas... Desde el... Un buen juego... Que gusta... Y... Me parece que... Muy notoriamente... Desde el corazón... Entonces... Eh... Se notó... Y bueno... Bueno... Agradecerle ese... Ese... Reconocimiento... Bueno... Señores... Vamos por terminar la entrevista... Eh... Aplausos... 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 Y como esto no termina... Les... En principio les digo... Que mantengamos el lugar... Después Nahuel... Les va a poder quemar a todas las camisetas... Va a charlar con ustedes... Así que mantengamos el espacio... Y ahora sí... Hay un obsequio para Nahuel... De parte de Eric... De Ramiro... Y de Julián... Aplausos... 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 me parece en lo personal una iniciativa muy buena que a poquito se vayan generando cosas me parece muy importante y aunque quizás con mucha gente no podamos coincidir para mí la parte futbolística del club no es lo más importante para un club por lo menos de estas dimensiones o de este tipo entonces poder recuperar la parte social poder recuperar la parte de cultura como dije antes poder tener un proyecto de formación ya sea desde el colegio o desde la formación deportiva en inferiores me parece muy importante así que valoro eso agradezco traer la posibilidad de estar acá y bueno, mientras esté por acá dando vueltas puede contar conmigo para lo que sea muchas gracias